No solo en Málaga podemos ver al Cristo de la Buena Muerte, en plena Sagra Toledana también. Es una procesión muy emotiva, lo vivimos con mucha intensidad y tenemos la suerte de contar con una mayordomía. Cada vez se hace más extensiva, va creciendo afortunadamente y como ya te he dicho antes, la vivimos con mucha intensidad. Cada año esta cita religiosa es seguida por más vecinos que no solo llegan desde la propia localidad. La procesión que sacamos es el Cristo, que para nosotros es muy importante, es la única vez del año que se saca. Luego contamos desde unos años que han venido lo que es los caballeros legionarios, que salen los legionarios desfilando con el Cristo por las calles. Y la verdad que da muy bonito y viene mucha gente a verlo. Un recorrido por todo el pueblo. La imagen estuvo escoltada por la hermandad de antiguos caballeros legionarios. Sentirnos orgullosos de haber servido a la legión. Hombre, pues los gusta y aparte de que es el santo de ellos, pues acompaña una cosa con la otra, ¿no? Es lo que tiene, por eso es. Es para vivirlo, no es para contarlo. Vale la pena esperar para ver pasar la imagen. Es parecida a la de Málaga, ¿eh? Usted no sabe cómo lo hacen de bien los legionarios. Bueno, es que se te pone carne de gallina, ¿eh? Con ver al Cristo es suficiente. He subido por primer año al Visio de San Juan, vivo en Eugenia, a verlo porque me han hablado maravillas. Está muy bonito todo. Un año, lógico, hay que hacer un sacrificio. Los años, es muy bonito. Pero llevo 30 años ya viviendo aquí. Las fiestas de esta población sagreña continúan hoy lunes. El encierro infantil y la actuación del trío musical Vivas serán los protagonistas en estos días de celebración en torno al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La Buena Muerte.